¡Pura loco! ¿Y ahora de dónde vienes loco? Fui a hacer un trámite a la alcaldía de Briseñas ¿Y luego? Pues estaba cerrado, que es que se fueron a un mitin del peje Pues el que sigue cerrado es el tal Andrés Pa cerrados, los normalistas compadre Fíjese que ya los andan investigando, si tienen nexos con los guerrilleros Pobres guerrilleros, los van a pervertir Oye, y hablando de perversos, dicen los empresarios que rechazan la mega marcha de la gente Que porque ya rebasaron los límites ¡Ah! Los que no podían rebasar ningún límite, pero de velocidad, eran las líneas de autobuses Pues parece que ya reanudaron el servicio 8 líneas Pues por el momento las líneas que deben continuar son las de investigación de la madre del menor Ocurrido en Morelia, todo parece apuntar a la madrastra Pues que no tenía madre ¿Quién? ¿La madrastra o las autoridades? ¡Pura loco! Grupo de Oro Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!